Todas aquellas personas que tienen su cédula vencida desde el 4 de febrero de 2020, no tendrán que apurar el paso o buscar la manera de renovar su documento de identidad. Esto debido a que el Tribunal Supremo de Elecciones anunció que las mismas se mantendrán vigentes hasta el 6 de febrero de 2022. Esta decisión se tomó con el fin de evitar que los ciudadanos deban de acudir al Tribunal Supremo de Elecciones, tanto en sede central como en oficinas regionales, para renovar sus documentos de identidad. Esto con motivo de la pandemia del COVID-19, de manera tal que todas las cédulas que vencieron a partir del 4 de febrero de 2020, del año pasado, y las que van a vencer durante este tiempo hasta el 6 de febrero de 2022, inclusive, podrán ser utilizadas en todo trámite legal. No se puede olvidar que la cédula es deportación obligatoria e indispensable para trámites en las diferentes instituciones. Una vez que terminen las elecciones presidenciales de febrero de 2022, el Tribunal informará el mecanismo a utilizar para la renovación del documento.